Esto es Subterfuge Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante os damos la bienvenida a esta 57ª Mesa de Casa Cabestani que como siempre celebramos en Subterfuge Radio. Defensores de Roma, Coliseo, Senado y Pueblo Romano aquí tenemos para todos pan, circo y buggy buggy. Bien, pues bienvenidos a esta 57ª Mesa de Casa Cabestani. Antes de nada y como siempre agradeceros todos los que habéis visto y escuchado en nuestro anterior programa con Jero García y el fotógrafo Geos, buen amigo también de uno de nuestros invitados de hoy. Hoy, como los que nos estáis viendo lo veréis y los que no, pues os lo contamos. Hoy estamos en formato desayuno y tenemos aquí sobre la mesa la tortilla de patata que ya no puede faltar, aparte de que es un elemento fundamental en el desayuno ya español, unos churros, unas porras, zumo de naranja, café, o sea que estamos como queremos. Estamos como queremos. Bueno, pues sin más, paso a presentaros a nuestros invitados. A mi derecha tengo a David López Canales, Madrid, 1980. ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días. Buenos días. Ahora no sería buenas tardes. La tortilla está buenísima, pero me hubiera comido también un rabo de toro, un marmitado. Otro día hacemos... Y a mi izquierda pues teníamos a Iñaki Domínguez, Barcelona circunstancial de 1981. Y bueno, tanto David como Iñaki son dos invitados que si nos habéis seguido ya conoceréis porque repiten nuestro programa. David nos acompañó en el programa, nuestro programa número 2, que eso fue allá por el año 21 o por ahí, que hicimos una cata de torrijas. No sé si torrijas... Torrijas, es verdad, es verdad. Ahora que lo has dicho la madalena de Proust, la torrija de Carlos, es verdad. Y luego Iñaki ha estado con nosotros pues en dos programas también. Estuviste en el 5 con DJ Inano y Pedro Bravo, que estuvimos haciendo, hablando de tecno, ¿no? Y de los inicios del tecno y tal, e hicimos una cata de torrenos en aquel programa, que llamamos Tecno y Torrenos, la doble T. También los hubiera desayunado ya. Y luego volviste pues el verano pasado, ¿no?, el anterior, con Jesús Horror. Sí. Que, pues no sé, en aquel momento que nos estabas presentando... Algo no recuerdo, porque tengo bastantes libros. Pero que, claro, nuestros dos invitados de hoy, siguiendo un poco la senda del programa de la semana pasada, que también estuvimos hablando de libros, aparte de la vida de nuestros invitados, nuestros invitados de hoy son dos tipos muy prolíficos escribiendo, sobre todo Iñaki. Y, pero bueno, vamos a comenzar con David, porque cuando viniste hace ya unos años a nuestro programa, aparte de que nos pusimos ciegos a torrijas, nos venías a presentar un libro que se llamaba Un tablado en otro mundo, que era de todos los flamencos españoles que en los años 50, 60, 70, se habían ido a vivir a Japón y habían hecho carrera allí, ¿no? Bueno, a vivir o a ganarse la vida como podían, se iban por temporadas muy largas de un año entero y se plantaban ahí muchos, los gitanos, los gitanos que a veces, algunos ni habían salido a España y se plantaban un año entero en el Tokio de los años 60, que es cuando nacía el Tokio moderno. Y flipaban, claro. Bueno, flipaban. Bueno, bueno, pero algunos se quedaron a vivir allí, hicieron carrera y... Sí, sí, algunos se quedaban ahí a vivir, se enamoraban a algunas japonesas, descubrían que allí tenían comida, como dicen ellos, tengo trabajo, como, follo, pues joder, es que no puedo pedir más. Bueno, podían pedir más, que era saber dónde estaban, entenderse, hablar con la gente, pero sacrificaban todo eso por la vida que les dio Japón. Y muchos se quedaron allí y siguen allí viviendo. Qué bueno eso de tengo comida, follo, tengo familia o tengo... Eso es una... Joder, y más para un flamenco, ¿no? Que nunca han tenido las necesidades cubiertas, porque era como el lumpen del lumpen, ¿no? Como decía Paco de Lucía. En su tiempo decían que Agustín de Foxat, el escritor, que era de derecha, y dice, ¿viste por qué es de derecha? Decía, soy gordo, embajador, noble. Y dice, ¿cómo no voy a ser de derecha? Pues esto es lo mismo, pero en el otro lado de la balanza. Y luego sacaste otro libro más, que es El tigre y la guitarra, ¿no? Que hablabas de un caso contrario, ¿no? De un japo que se vino aquí a vivir España, a intentar hacerse un maestro de la guitarra, y acabó lampando por las calles, ¿no? Acabó viviendo durante diez años, más de diez años, viviendo en la calle, como un indigente, y muriendo, de hecho, en un banco de la Plaza de Oriente, porque decía que no podía volver a Japón porque iba contra su honor, y el de su familia porque no se había convertido en el guitarrista que había venido a ser. Y era la historia de ese viaje a, primero de ese viaje a España que emprende para cumplir su sueño, y luego de ese viaje que acaba convirtiéndose en un viaje a la nada, a la locura, a morir en un banco de la Plaza de Oriente. Una cultura muy similar a la que tenemos todos ahora, ¿no? Que es como, que esto no sale, pues me da igual. No, no, es que no... Ahí muestra un gran contraste, ¿no?, entre las dos mentalidades, ¿no? Entre una mentalidad oriental o japonesa o nipona y una europea o española, ¿no? Sí, y sobre todo en este caso, yo creo... La asunción del fracaso, ¿no? Sí, 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 del fracaso, pero de un fracaso, además, muy... Que no es el fracaso canónico de la derrota, ¿no? De he perdido en una carrera o he perdido haciendo algo en una batalla, ¿no? Si nos vamos más atrás y no es el... Fracaso autoimpuesto, ¿no? Un fracaso existencial, ¿no? Yo pienso que he fracasado y da igual lo que me diga nadie o da igual lo que demuestren los hechos, pienso que he fracasado y que así no pudo regresar en este caso. Yo creo que es el caso de una historia de alguien que se quedó habitando directamente un mundo que no existía, ¿no? El vino pensando... El vino de Japón aludía siempre mucho al mundo del Japón de los samuráis, de los que era descendiente, ¿no? Y luego reconoció el mundo del flamenco, que es un mundo salvaje, idílico, pasional, que tiene muchísimas cosas buenas, y se quedó atrapado entre mundos, me parece a mí, y no supo... Yo digo que no supo encontrar la salida a su propio laberinto, y por eso acabo muriendo. ¿En la indigencia, vamos? Sí, sí, sí. O sea, en un banco, vivía en un banco, durmía en un banco de la Plaza de Oriente, ya en los últimos años comía y dormitaba en albergues o en la línea 6 del metro, ¿no? Que es la circular y que es la más cómoda para dormir si vives en la calle, y acabo muriendo con una enfermedad pulmonar en... ¿Por qué la línea 6 es la más cómoda para... Porque no llegas a final de trayecto, como es circular en el lagón, ¿no? Estás dando vueltas siempre. Claro, estás dando vueltas, no te despiertan al final cuando llegas a última estación para que te bajes y que sale el tren de vuelta. Bueno, y también tienes, por lo que estamos aquí hoy, porque vienes con un nuevo libro bajo el brazo, igual que Iñaki, tú tienes una faceta, aparte, de periodista, investigador, ¿no? Has trabajado para Vanity Fair, has trabajado para El Diario, para distintos medios, también como colaborador o opinador, ¿no? Como hacía otra Ramoncín, ¿no? Porque con Tertulio no le gusta esa palabra, que era yo doy mi opinión o tal. Y, bueno, tuviste algo que ver con una cosa que pasó hace unos años, ¿no? En Murcia, que revolucionó la política luego a nivel nacional. Pero, bueno, soy la que investigue en nuestra, la gente que nos oye y sepa el porqué. Y ahora acabas de preparar un libro de investigación que se llama Heredarás mi reino, que aquí lo tenemos para que lo podáis ver, de Ediciones B. Y, bueno, en el cual haces un pequeño preguntar si es un trabajo de investigación o es un trabajo mixto de estructuración o de estructurar toda la información que ha ido saliendo en los medios durante todos estos años. Pero, bueno, hablas un poco de la decadencia hasta la situación actual del rey emérito, ¿no? Del rey Juan Carlos. Del rey Juan Carlos. Sí, es más lo segundo, ¿no? Es más un trabajo, bueno, de las cosas que yo he ido trabajando estos últimos diez años, ¿no? Sobre la crisis de la corona y los escándalos de Juan Carlos, la relación con Corina, ¿no? Sobre todo la parte más turbia de esa relación, de las fortunas en paraísos fiscales, etc. Lo que hago es, pasado ya un tiempo, ¿no? Ya que llevamos diez años, además de reinado de Felipe y Leticia, lo que hago es pararme y mirar atrás y ver que lo que ha sucedido en esta última década es absolutamente acojonante, ¿no? Nadie hace veinte años nos hubiera dicho que iba a pasar todo lo que ha pasado con la corona, ¿no? Que el rey, empezando desde la cacería de Botsuana, se iba a ir a cazar un elefante, se iba a romper la cadera, iba a aparecer la figura de un amante que vivía en una casa donde llevaba una doble vida con el rey a pocos kilómetros de la zarzuela, en el mismo recinto del Pardo, que luego el rey iba a abdicar, que iba a aparecer un comisario turbio como Villarejo, que iba a grabar unas conversaciones con el amante, que iba a acabar habiendo una investigación judicial, que iba a acabar el rey huyendo a Oriente Medio al lugar del crimen. Saliendo la foto del rey haciendo de una barbacoa en bañador y con la gorra. Bueno, el rey convertido en bufón, ya, o sea, y gracias a, bueno, gracias, no, por culpa de su amante. O en un padre de familia, ¿no? Un padre de segunda familia, que no es la familia real, sino otra familia en este caso. Sí, pero bueno, pues, entre las muchas cosas que me han llamado la atención en el libro, y espero que lo leáis y luego que tal, aunque peguemos un salto, porque estamos hablando de esto de la barbacoa, de la gorra para atrás, con el bañador amarillo y tal, le transmites que con la mala vida que llevó este señor durante todo su matrimonio, o que seguirá llevando, la reina Sofía, más o menos, le limitó mucho el ver crecer a sus hijos para joderle, ¿no? Bueno, eso lo cuenta, todo este, claro, no solo están las cosas que han pasado, sino los relatos que cada protagonista ha hecho de las cosas que han pasado, es decir, desde el relato que se hace de Casa Real para limpiar a los reyes actuales y culpabilizar al otro rey, o desde el propio entorno del rey Juan Carlos para salvarlo a él de todo este colapso que él mismo ha provocado, ahí está también el relato de Corina, y es Corina, ¿no?, la que es amante del rey, que luego no es solo amante, sino testaferra y tiene negocios con él, la que cuenta, y además lo cuenta para joder, o sea, lo cuenta públicamente, yo creo que para hacer daño, ¿no?, tanto al rey Juan Carlos como a la familia y a Felipe y a Leticia, cuenta que la reina Sofía, por ser el rey un golfo y un adultero, ¿no?, que siempre evitó desde pequeño que él como que le aislaba de Felipe para que no tuviera una buena relación con él, es decir, que era su forma de castigarle por ese adulterio, por esos adulterios múltiples, ¿no?, en serie. Y él se vuelca en el hijo de Corina como si fuera su hijo, ¿no? Y entonces, claro, luego cuenta Corina que cuando ella empieza a hacer esa doble vida con el rey Juan Carlos, como digo, en una casa al lado de Zarzuela, es que es al lado, ¿no?, y pagada por todos nosotros. Evidentemente, ella cuenta que, claro, que el rey, con su hijo pequeño, pues se comporta como el padre que no pudo ser con Felipe. Es decir, es una cabronada que hace ella, es parte de su relato para hacer daño a la familia en mitad de esa guerra que tenía, no ya solo contra Juan Carlos, sino contra toda la Casa Real. Joder, porque todo esto, vamos, por la cronología del libro, empieza en el año 2012, ¿no? Sí. Y además el 14 de abril de 2012. Sí, sí, sí. Es que el 14 de abril del año 31 se proclamó la Segunda República en España y el 14 de abril del año del 12, este señor, el rey emérito, casi trae la República a hombros en España, ¿no? Se trajo un elefante. Se trajo un elefante que todavía está ahí vivo en palacio. Yo digo en el libro, vamos, que es como el microcuento ese de Augusto Monterroso de cuando se despertó el dinosaurio seguía allí, pues es lo mismo. Es decir, cada vez que se despiertan en la Casa Real todavía está el dinosaurio allí, porque el dinosaurio de Botsuana, que es cuando empieza todo esto, el rey se podía haber salvado de aquello, es decir, lo hubieran podido gestionar como una crisis en un momento puntual. De, ay, el rey, es verdad, joder, se ha ido en un viaje privado a cazar un elefante con su amante, ay, qué feo, pero bueno, eso hubiera pasado. Pero ese es el inicio de toda la serie de hechos, de casi un efecto dominó de lo que ha pasado en los últimos diez años hasta llegar a la situación actual. Es decir, la situación actual es que hay un rey viviendo en una especie, no se sabe si es de exilio, de huida o de castigo por parte del hijo, pero un castigo que él se salta cuando le da la gana para venirse a navegar, pero vamos, está yendo en un exilio y se ha convertido en la mayor amenaza de la corona de su familia, que es algo ya, o sea, es que es Shakespeare totalmente, es una historia de Shakespeare, como digo yo a veces, no es una historia de Shakespeare, pero pasada hoy como si fuera también contada con ritmo y con personajes de Netflix. Porque él empezó una relación en 2004 con esta mujer, con Corina, en 2011 salta el caso Urdangarín, en el 2012 se rompe él la cadera en Boswana y en el 2014 abdica, o sea, que son cinco, es un lustro nefasto para él, ¿no? Bueno, y todavía vendrá lo que va a pasar años después, porque luego abdica forzadamente, porque él no quería abdicar, pero le dicen, oye, que esto está muy, que esto está peligroso, ¿no? Que hemos tenido todo el auge de Podemos, toda la desafección con las instituciones, abdica porque no sabemos qué va a pasar, porque está sobre todo el caso NOS, ¿no? Que afecta ya a su hija, que está imputada por corrupción, aunque luego se va a salvar y no va a ir a la cárcel, o la van a salvar y no va a ir a la cárcel, pero es un momento muy tenso, entonces le obligan a abdicar. Pero tú fíjate que después de eso hay unos años, entre 2014 y 2018, 18, 19, 20, que el rey vive placidamente, es decir, se dedica a ir, tiene algo de agenda en palacio, recibe a algunas personas, se está viviendo una jubilación de rey, va a comer a los mejores restaurantes, menos a casa cabestani, y vive de puta madre. Pero lo que pasa es que en 2018, ese verano, es cuando aparecen las grabaciones que Villarejo le hace a Corina, y es cuando ya empieza el comienzo del fin, cuando empieza a derrumbarse ya totalmente el personaje. Pero tú das a entender en el libro que se lo cargan desde dentro también, muchas veces. No, se cargan desde dentro, lo que hacen desde dentro... O sea, la filtración de que se ha roto la cadera en Botswana la hace el jefe de la Casa Real. Bueno, sí, eso tampoco es una filtración, el jefe de la Casa Real, el jefe de comunicación, en ese momento que es Javier Ayuso, él dice que es algo que no se podía esconder, es decir, que si se ha caído en el campamento en Botswana cazando un elefante, que está fatal que se haya ido a cazar un elefante en plena crisis, a gastarse de 80.000 euros en matar a un elefante, pues dice que tampoco es algo que se pueda esconder. Era un regalo por los 10 años del hijo de Corina, ¿no? Sí, sí, era un regalo que le habían montado, vamos, que lo pagaba y no lo pagaba el rey. Todo esto no paga nada el rey, todo esto lo pagaba un empresario árabe, amigo del rey, que vive en España, que se dedica al negocio de armas, etcétera, etcétera. Y todo esto era porque en la cacería esa estaba Corina con su hijo Alexander, y era un regalo para el niño que cumplía 10 años, fíjate, ¿eh? O sea, realito para el niño. Pero casualmente cuentas que la famosa foto que salió del rey junto al elefante y a otro señor ahí con melenita rubia, no es de esa cacería, sino que es de 6 años antes. Esa foto es de 6 años antes. Es aficionado a matar elefantes. Sí, sí, bueno, es aficionado a matar todo lo que se mueva. Pero eso lo sabemos, ¿no? Eso con los años, joder, está el caso del aquel del oso Mitrofan, no sé si os acordáis, que era un oso que se fue a cazar, no sé, en el año 2005 a Rusia y tuvieron que emborracharle al oso para matarlo. Luego tuvo otra polémica, creo que era en Rumanía, que mató una osa que estaba... Es verdad, tuvieron que emborracharle, ¿para qué? Para que se dejara matar, ¿no? Sí, para que estuviera más al helado y lo pudiera matar, ¿no? Luego, otra cacería en la que mató a otra osa en Rumanía, que era una especie protegida y que estaba la osa, además, embarazada. Luego, ojo, yo publicé hace unos años en el diario .es una noticia también de otra cacería. Todo esto son los viajes privados, que nunca se sabía lo que pasaba con el rey, ¿no? Y que se fue a una cacería en Kazajistán en el año 2007 con Nazarbayek, que era el presidente, que era un poco el dictador de Kazajistán, y se fueron ahí a una cacería de cabras salvajes, y entonces estuvieron matando cabras salvajes en las montañas de Kazajistán. Luego se fueron a una casita de Nazarbayek, se metieron en la sauna, tenían ahí media docena de prostitutas, botellas de whisky, se lo pasaron muy bien ahí durante tres días. Y luego, por si no hubiera sido suficiente festín, en el aeropuerto, ¿no? Antes de volverse a España en su avión Juan Carlos, Nazarbayek le regala unos maletines con cinco millones de dólares en metálico, como un regalo a su amigo, el rey de España, que es un rey pobre porque no tiene las fortunas que tienen otras fortunas, otros reyes y otras casas reales. Y ese es un caso, ese es un caso que conocemos porque se ha podido, porque yo he tenido un testigo de todo eso que me lo ha contado y que me permitió publicarlo, pero eso es un caso de un viaje de los muchos, muchos, muchos que hizo Juan Carlos y que perparecen en esa zona desconocida de su reinado. La intermediación que hizo en el AVE a la Meca, él exigía también su parte, ¿no? Claro, lo que ha hecho siempre, ¿no? O sea, siempre ha hecho de intermediario y siempre le han pagado los empresarios y entonces, pues, también en esa operación, que además era un negocio de cinco mil millones de euros, pues él quería su parte por haberlo conseguido porque me dio con sus hermanos, con sus hermanos árabes. Claro, bueno, es que según la Constitución y que lo refleja en el libro, el rey es inviolable y está exento de toda responsabilidad en lo que ha dado, ¿no? Sí, y eso sigue siendo así, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso no se ha tocado con Felipe, o sea... Claro, ahora tenemos un nuevo rey, ¿no? Una nueva familia real, pero en realidad, salvo algunos mínimos ejercicios de transparencia, como los llaman, sigue toda la situación igual y sigue... Y Felipe podría estar haciendo lo mismo y sigue siendo inviolable, sin haber un modo de perseguirlo. De hecho, Juan Carlos, cuando lo investigaron, tanto en Suiza como en España, o sea, se salvó, porque claro, en el momento que dejó de ser rey, en 2014, ya no era inviolable y así podía ser juzgado, ya le dieron una condición de aforado, ¿no? Como a los miembros del Congreso, como a los diputados del Congreso, pero ahí sí le podían haber juzgado y se salvó porque muchos de los delitos que cometió, que está demostrado que cometió, fueron en la época en la que era inviolable o porque habían prescrito, ¿no? Porque los delitos fiscales prescriben a los cinco años y entonces muchas cosas ya cuando se investigaron ya había pasado y por eso se salvó, pero sí no le podían haber juzgado y lo hubieran condenado, vamos. Bueno, nunca sabes, ¿no? Porque la hija, pues el propio fiscal la defendía, que eso es algo cachondo, ¿no? Porque cuando tú tienes un juzgado sabrás que el fiscal es un cabrón que te va por ti. Ya. Pero en cambio, en el caso de la hija, el fiscal es el único fiscal de la historia, que era el más vocal, ¿no? Bueno, ahora hoy por hoy también estamos viendo a fiscales que están haciendo cosas raras, ¿no? Bueno, más a jueces que están haciendo cosas raras. Y fiscales que cambian de opinión y tal. Sí, sí. ¿Y tú cómo lo ves, Iñaki, todo este tema? Pues bueno, es un tema muy interesante, la verdad que, que, bueno, la verdad es que Juan Carlos ha destruido su propia imagen y yo estoy contento de que al menos haya quedado como lo que es, ¿no? Yo creo que cuando tú no tienes que trabajar para vivir y te pagan los españoles es ridículo robar. Mi cabeza, no entra en la cabeza mía, ¿no? Igual que lo mismo Rodangarín. O sea, es decir, si tú eres un tío que te ha casado, que ya te has todo pagado, yo creo, ¿no? Ya te has todo pagado, te pones a robar, hay que ser ya mezquino a un nivel estratosférico, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo me habría de cabo a estudiar, a trabajar en lo que me interesa, a hacer mi hobby, ¿no? Sin necesidad de tener que ser, además ya robar, o sea, toda otra cosa ya, lo de los viajes, bueno, pues también lo de los viajes tampoco me escandalizaba tantísimo. Es verdad que la crisis era un momento difícil que ahora la gente ha olvidado mucho, ¿no? Pero yo estaba bastante enfadado, muy enfadado, ¿no? Con los políticos y con el Partido Popular entonces porque eran los que estaban ahí en control de recortes y demás. Y bueno, la Casa Real la verdad que tiene una imagen por los suelos, sobre todo por Juan Carlos. Y ahora Leticia tampoco sé si está dando muchos juegos, están todos ahí enfadados. Sí. Y la verdad que Leticia es la persona que no me parece muy atractiva. Y bueno, y aquí dependemos de la buena voluntad de Felipe, ¿no? Que es lo que dice, Forrest Gump, ¿no? Que la vida es como una caja de bombones y la realiza también, ¿no? Si te toca bueno, bueno, si te toca mal o no y no sabes lo que puedes estar haciendo, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que son cosas que habría que arreglar en este país como tantas otras, pero no creo que las arreglen, la verdad. Porque por tu libro ¿se puede trascender que todo es una operación orquestada a lo largo de una década o de unos años para que pasara esto? No. ¿O es el hombre que lo va haciendo tan mal que se le van creciendo los enanos poco a poco, no? Sí, y va saliendo a la luz lo que probablemente de la otra cara, de la cara B del reinado, de lo que nunca se ha visto durante los cuarenta y tantos años que ha sido rey o incluso más si sumas la etapa, ¿no? En la que fue príncipe también y luego rey emérito, sí. Pero no solo con él, ¿eh? Dices tú ahora Iñaki lo de no, y Felipe, la buena voluntad de Felipe. Bueno, y que nosotros nos creamos que están limpios porque ahora, fíjate, parece que son dos familias ahora mismo. Una familia real que es Felipe, Leticia y las dos chicas, ¿no? La princesa, la infanta, la heredera y su hermana y que están ahí recluidos en palacio y luego hay otra familia real que es la que se va a Abu Dhabi a celebrar cumpleaños que llevan a los del río a cantarles la macarena pero en realidad no son dos familias reales, son una, o sea... Bueno, la familia real es la misma, bueno, familia real. Sí, pero me refiero que no son dos familias, que es una familia. La realeza, yo digo, la realeza es como la mafia, ¿no? La familia es la familia, al final, si quiera o no, es una. Y estos mismos que ahora mismo, o sea, estos mismos, esta misma familia que ahora parece que es la que está a salvo y la que hay que creer en su buena voluntad es la misma que ha convivido con el otro durante 40 años y no solo que ha convivido, sino que hemos visto... Sabiéndolo. Bueno, sabiéndolo y yo digo, e incluso hay dudas de hasta qué punto participando, porque, por ejemplo, Urdangarín, que le mencionabas tú, se dedicó a hacer en pequeñito lo que vio que hacía su suegro y al final la hija estaba ahí metida y la reina Sofía cobraba de unas tarjetas black con un dinero que recibía del extranjero y Felipe y Letizia, cuando dicen que no se pueden recibir regalos, se fueron en una luna de miel que les regalaron de medio millón de euros por todo el mundo cuando desde la Casa Real se contaba que se habían ido de luna de miel a Cuenca. Es decir, que hay sospechas sobre todos ellos. Lo que pasa es que se ha dejado pasar. Yo creo, por la época que vivimos, porque no interesa tocar la monarquía y la estabilidad de la jefatura del Estado, pero hay sospechas sobre toda la familia. Hombre, yo sé que mucha gente se indignará conmigo, a mí me da igual tanto que se indignen como lo que pasará, pero yo creo que la monarquía seguirá en España muchos años, y que Felipe seguirá y que su hija seguirá y no sé qué. Yo creo que también, sí, yo creo que también, más que nada, porque no hay un debate. Es decir, se sabe que las encuestas, que no se hacen encuestas, porque desde hace 10 años el Centro de Investigaciones Sociológicas ha decidido no preguntar por la monarquía para que no se vea que suspenda o que están los ánimos divididos o las posturas divididas y para no perjudicar a la monarquía. No se pregunta y se han eliminado esas preguntas, pero hay otros estudios que se hacen, ¿no? Desde el Instituto Elcano se hacen estudios para la Casa Real, la propia revista Ola o periódicos, y se sabe que está dividido, que ahora mismo tú preguntas en la calle y la mitad que eres república y la mitad monarquía. Pero eso es una cosa que se responde en las encuestas. Luego ese tema no está y no existe y no existe ese debate. ¿Ningún partido político lo lleva en su programa electoral? Sí, bueno. Bueno, su mar, ¿no? Lo llevaba Podemos, pero claro, son los únicos. Pero en primera vez, mientras el PSOE siga protegiendo a la monarquía, es la mejor defensa que tiene, ¿no? Bueno, el PSOE o cualquiera de los dos partidos mayoritarios, ¿no? Bueno, también sí, pero el PP está en su base, ¿no? O sea, está en el ADN del Partido Popular, la monarquía, pero el PSOE se supone que es republicano por estatutos y es el que siempre ha protegido a la monarquía, es el que le da una estabilidad. Pero vamos, que no está ese debate en la calle, yo creo que Felipe va a seguir reinando y Leonor también, pero creo, no estoy seguro, porque claro, es lo mismo que os decía antes, ¿no? O sea, nadie podía imaginar todo lo que ha pasado en estos días últimos, o sea, se hace 30 años, ¿no? Cuando el rey está en plenitud, ¿no? Después Juegos Olímpicos, Felipe con la bandera y no sé qué, si en ese momento te dicen que 20 años después, 30 años después va a pasar todo lo que ha pasado, dirías, ni de coña, o sea, ni de coña, es imposible, o sea, es que yo digo además que no hay un guionista que se le hubiera ocurrido hacer todo eso, ¿no? O sea, la huida del rey, simplemente la huida del rey en verano, en el verano de la pandemia cogiendo un avión que ha desaparecido el rey que se ha marchado de España, el rey que ha sido rey de su reino, ¿no? Durante 40 años y se sube un avión y se aparece y durante 10 días nadie sabe dónde está y cuando aparece se va encima al lugar del crimen, ¿no? A la zona del mundo desde donde le ha llegado siempre el dinero de su fortuna oculta, la fortuna que se supone que no existía, o sea, nadie, es que no hay un guionista que se le ocurra escribir eso y todo eso ha pasado, entonces yo no sé qué va a pasar en los 20 años, habrá que ver qué sucede. Y hablando de sociología, porque hablabas de, bueno, de la sociología de nuestro país y tal, Iñaki, que no es sociólogo, eres filósofo y con un doctorado en antropología, pero bueno, también investigas mucho la sociología, ¿no? Está presente en filosofía y en otros estudios, sí. David está presente en la sociología top y tú estás presente en la base de la sociología, ¿no? En lo más underground. Sí. Tienes una pila de libros a tus espaldas, que la verdad es que hemos leído con gusto mucho de ellos, como sociología del moderneo, como ser feliz, a martillazos, macarras interseculares, que eso nos llevó a todo el mundo a buscar en el diccionario que quería decir intersecular. Macarras ibéricos y ahora estás presentando una obra de teatro que, bueno, es un libro y también la quieres llevar a las tablas, de alguna manera, ¿no? Sí. Que se iba a llamar Narcopiso y es San Vicente Ferrer 34. 34. ¿Por qué? Eso es curioso porque Gómez Escribano, que es amiguete, pues yo este libro debería... ¿Quién es Gómez Escribano? Gómez Escribano es un escritor de novela negra muy conocido en España que siempre gana los premios de novela negra o han ganado muchos y es un tipo de carillejas que, bueno, que conoce los barrios y tal y él... Curiosamente yo tenía este libro que se iba a llamar Narcopiso porque la idea era... Yo había estado en Narcopiso y... De visita. De visita, efectivamente, y entonces había visto cómo era por el otro y se me ocurrió como un flash la idea de Narcopiso, ¿no? Es ideal para una obra de teatro porque la gente puede ver desde la comodidad de su butaca cómo es un Narcopiso de verdad, ¿no? Y entonces esa es la idea original del libro. ¿Qué pasa? Que yo iba a publicar con una editorial que al final me dejó tirado, digamos, no podía publicar y este libro debería haber salido hace dos años. Entonces, el título de Narcopiso y entonces, en ese mismo momento, por lo visto, Gómez Escribano estaba escribiendo una novela que se llamaba Narcopiso y entonces me lo encontré como una cosa que... un cóctel que dieron ahí y le dije, ¿qué estás trabajando? Y me dijo, no, no, novela, se llama Narcopiso y dije, hostia, qué coincidencia, ¿no? y nada, esa coincidencia hizo que tuviese que cambiar el título, que tampoco me disgusta, me parece que tiene un elemento más literario que no sé por qué, San Vicente Ferrer 34, que es la localización exacta del Narcopiso y que, y que bueno, que es una obra de teatro pero es una obra de teatro. Que ya no está, ¿no? No vayáis. No, no vayáis, no, 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 no está. Ya no está. Murió el dueño del piso y ya no está. ¿De qué murió? ¿Sabes de qué murió? Pues no lo sé, yo lo vi, el tío estaba negro, tenía el cuerpo, estaba como negro, como un zombi, que era un tío blanco pero negro, no sé qué cojones tendría, ¿sabes? Pero imagino que, pues, de la coca o alguna historia, ahí lo que se hacía era fumar coca sobre todo y puede ser de eso y yo hablé con el Antoine, que es el protagonista del libro y él me dijo que, que nada, que había muerto, dice, pero que yo tenía pinta de que iba a morir y de ya, pero llevaba así 40 años. O sea, era un tío que tenía esa pinta de que iba a morir hace muchísimo tiempo porque eran amigos de Malasaña, ¿no? Y de Arguelles, eran gente que en los 80 habían sido, pues, digamos, modernos un poco ya delincuentes y tal, de la Malasaña de los años 80 sobre todo pero a finales de los 70 incluso, ¿no? 79, 80 y esa es la gente que yo me encontré en el narcopiso y entonces es interesante la obra de Teatro para mí porque ofrece una visión de lo que era Malasaña en los 80 como una visión nostálgica de los propios protagonistas y de la gentrificación y, bueno, de lo que es el narcopiso y como, pues, de algún modo la sociedad margina o emplea a esta gente como chivos expiatorios, ¿no? Una sociedad que, como dice Antoine, el protagonista, también se droga. Como dice él, el que no se droga se bebe vino, el que no bebe vino bebe cerveza y el que no bebe vino le gusta que le follen el culo, ¿no? Es lo que dice el propio Antoine. Me gusta que la obra de teatro es cruda en estos tiempos tan cursileros que tenemos ahora y entonces me gusta que lo digan lo que les sale de los huevos los personajes que, bueno, que es algo que en algunos libros según Olmos, a ver todo el mundo dice que son los libros y ya no se seba, pues, en este libro se van a encontrar todo tipo de cosas crudas, ¿no? Y eso es hiperrealista, es muy realista la obra, teatro. Y, como, hemos podido leer algunas páginas que nos has mandado, el libro sale hoy, con un tema tan reducido y tan castrado a una habitación, ¿cómo mantienes la intensidad? Porque cinco horas con Mario es una cosa, pero claro. Sí, bueno, es una obra de teatro que a mí me, a ver, como ejemplo superior, digamos, La montaña de las mágicas, a mí es una novela que me gustó mucho, entre otras cosas porque simplemente lees y lees y lees y lees y ya está, ¿no? Tenemos esa visión americana del cine, ¿no? Que es el principio entramado, me acuerdo, de ese enlace aquí con la exposición del universo o lo que sea, ¿no? Si tú veías, yo yo más joven, veía un juego de películas de Buñuel, y decías, coño, ¿ya acabó la película? ¿Sabes por qué? Porque no tenía esa estructura, ¿no? Es una estructura más europea, un poco más quizás artística, de autor, más simplemente de ver y de disfrutar de lo que ocurre, ¿no? Buñuel va a ser, vamos. Sí, pero tampoco necesariamente, pero es otro formato menos diseñado para... Menos dirigido. Eso, menos dirigido como para un efecto, en mi caso, sí que tiene un final, pues un final, un entramado y demás, pero bueno, me gusta también ese ver simplemente cómo es el narcopiso, las reflexiones de las personas sobre la gentrificación, sobre la estupidificación, si se puede decir, de la sociedad, según ellos, y bueno, una crítica social y esa visión del narcopiso, ¿no? Con un mensaje también y sobre todo esa visión de cómo son estas personas y cómo se expresan y las cosas que dicen, ¿no? Y esa es la función y yo creo que, yo estoy muy contento con el resultado, la verdad que el teatro no es algo que yo haya trabajado mucho ni nada, pero cuando lo acabé, ahora me reía mucho, también tiene algo de comedia sordida, tiene muchas cosas cómicas que a ciertas personas le harán reír, lo que pasa que no todo mundo tiene el mismo sentido del humor, pero también tiene el elemento de comedia y de risas. Sí, ¿no? Lo de la familia real también tiene algunos aspectos de comedia sordida, ¿no? Que algunas personas le harán reír una especie de narcopiso pero en un palacio. Tampoco hay tanta diferencia. Pues sí. El dinero circula por ahí libremente. Sí, pero al final las motivaciones son... No hay balanzas pero hay máquinas de contar dinero. Son las motivaciones humanas, ¿no? Al final se reducen las motivaciones humanas, me entiendo. Luego lo único que cambiará será el cómo se expresa o las cantidades, pero... Por supuesto, sí. Sí, porque tú reflejas en tu libro que el emérito, que el rey Juan Carlos es un tío que desde que es niño se siente pobre, ¿no? Aunque no lo es y toda su vida su objetivo es hacerse rico. Es como un trauma que él tiene, ¿no? es el que tenemos un poco todos nosotros, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no tenemos reyes árabes que nos den 100 millones de dólares en una cuenta en Panamá. O sea, yo no los tengo, no sé si Iñaki... No, no, ojalá. Pero sí, sí, él tenía un trauma desde pequeño, como él se fue, ¿no? Como su abuelo se fue al exilio, luego él tiene la idea de que él vivió siempre su familia que vivía ayudada por los monárquicos, ¿no? Cuando vivían exiliados en Estoril y eso. Que al final, además, es todo mentira porque luego su padre dejó una herencia de siete millones, de seis millones de euros en Suiza para sus tres hijos. Mil millones de las antiguas pesetas. Mil millones de las antiguas pesetas. Bueno, joder, o sea, claro, no tienes la idea de que ha sido pobre, ¿no? Luego cuando vino a España, ¿no? Que dice que se cuenta siempre, ¿no? La anécdota de que cuando vivía protegido, vamos, protegido y vigilado por Franco que le contaban hasta las Coca-Colas que se bebía y tal. Y entonces él, pero él tiene como ese trauma o esa justificación interna de que, oye, como yo he sido pobre no quiero volver a serlo y entonces pues voy a trincar todo lo que pueda para asegurarme que nunca me va a pasar lo mismo que me pasó en mi infancia. Pero tú fíjate, al final el resultado ha sido que le ha pasado lo mismo que le pasó en su infancia, que es que ha acabado en el exilio. ¿Pero qué te sirve el dinero si luego no lo puedes gastar allí? Si luego él cada vez que se viene aquí en un jet privado de estos que le pagan se lo paga un árabe, ni siquiera lo paga con su dinero. Claro, y allí le han construido una casa o se ha comprado un piso. No, en una mansión ahí en una isla como privada, pero claro, todo eso no lo paga él, eso se lo han pagado, con lo cual él sigue teniendo ahí su fortuna intacta, es decir, al final dices, ¿para qué todo esto? Y su capacidad de influencia, imagina, hacia determinadas personas y tal. Bueno, una noticia en el país de que uno de los amigos que tiene ahí Juan Carlos en Abu Dhabi se llama El Asir. El Asir ha sido uno de los grandes traficantes de armas durante los últimos 30 años que aprendió con Kasogi en Marbella, luego se separó de Kasogi por montárselo por su cuenta y durante muchos años ha estado traficando. Está perseguido por la Interpol y es uno de los amigos de Juan Carlos en Abu Dhabi. No solo es uno de los amigos, ayer según ponía la noticia, lo que pasa es que el país, que como protege mucho la corona, lo bajaba mucho en el texto, pero había un amigo de Juan Carlos al que citaban anónimamente que decía que El Asir monetizar su figura. O sea, cualquier día le vamos haciendo en publicidad de algo. No, yo creo que está ahí. Vamos, es una forma, es un eufemismo de que está haciendo negocios con el rey. Un traficante de armas fugado, ¿eh? Perseguido por la Interpol, o sea, y ese es uno de los amigos ahí en Abu Dhabi. Y me imagino que los personajes tanto de Narcopiso como de tus libros, no hemos citado antes que además tuvo mucho bombo y te fue muy bien el año pasado con un libro sobre la historia de la Banda del Moco, ¿no? Que además es muy gracioso porque yo creo que todos los que hemos nacido en los 70, 80, hemos ido a hablar de la Banda del Moco. Luego la Banda del Moco había varias, ¿no? Sí, sí, sí. Había varias, pero bueno, una de ellas es la más famosa, había muchas. Igual que el líder de esa banda era el francés. No era el líder, no era el líder, pero era uno de las cabezas visibles. Ahí eran el judío, el francés y el italiano eran los más famosos. Pero a su vez en Malasaña había otro francés que era más chumbo que ese francés. Del Rocker, que murió hace poco. ¿Ah, sí? Sí, hace poco, además en unas condiciones muy malas. Oye, veíamos una evolución con el libro de David de por qué llega Juan Carlos a eso, a su situación. Los personajes de tus libros, la Banda del Moco, unos tipos de un narcopiso, unos macarras y tal, ¿por qué llegan a esa situación? Pues no lo sé. Tú has estado con ellos, has hablado con ellos. He trabajado mucho con delincuentes, yo creo que la mayoría son psicópatas directamente. Si no son psicópatas, los que no son psicópatas pues son gente que pues como suele decirse va creando, haciendo pequeños delitos y va rompiendo digamos esas normas morales y demás y acaba viviendo en ese entorno y practicando actividades ilegales por habituarse, digamos, por crearse un hábito. Pero en el ámbito delincuencial pues hay muchos psicópatas, es decir, si el psicópatas que es el partido ante el frío, o sea, ante el peligro y demás, pues yo conozco gente, claro, que es que su estado mejor, más cómodo es estar atacando y cosas de esas porque es cuando se sienten cómodos y eso está muy asociado a la psicopatía normalmente. ¿No juegas así? Sí, sí, sí. El psicópata es más valiente, digamos, el psicópata suele ser muy buenos guerreros, Gil de Rice, por ejemplo, que era el famoso barba azul este, era que estaba con Juana de Arco, uno de los nobles, digamos, que estaba con Juana de Arco, que era un gran guerrero, era un psicópata que luego mataba niños o comía, no sé qué. Entonces, es muy común, por ejemplo, hacer pruebas de psicopatía, ponerte imágenes y mirarte tu reacción, en tu ojo, tu reacción a las imágenes. Entonces, las personas normales, cuando aparece un accidente, una cosa horrible, reaccionan mucho, ¿no? En cambio, el psicópata reacciona muy poco ante imágenes de muerte, destrucción y violencia y tiene más final de ahí y muchas veces más valiente. Y son gente también que le gusta la adrenalina, ¿no? Igual que hay gente que le gusta tirarse de un puente. De un puente. Yo, si me obligas, empecé a hacer un atraco que en el puente. ¿Sabes? O sea, yo soy tirarme de sitio de eso, no quiero. Pero, entonces, bueno, pues son gente que el propio Panamá, que se basa en un libro en el 2025 con Ariel, bueno, que el Panamá es considerado, pues, bueno, se dice que esto sonaba a gente como los Miami, que ahora luego se hicieron amigos, o sea, que era una persona de mucho nivel. En ese mundo, pues, me lo dicen, ¿no? Dicen, si se inventas una droga como la de una línea que te da un atraco, sería la droga que se vendería muchísimo, ¿no? Y que al acabar los atacos, en las películas siempre te pillan y a este le han pillado una vez sin pillarle porque uno fue un chivateo de otro tío y ni siquiera se sabe si fue él porque había enmascarados, o sea, que ha hecho un tropecito de mil atracos, no lo han pillado ni uno y decía que cuando cuando iba a contar el dinero le entraba una depresión que te cagas, como si te da el bajón de la cocaína o como si te da el bajón que te cagas con tu novia y entonces el tío se iba ahí enfadado, él lo que quiere estar preparando atracos y haciendo atracos, ¿no? Decía, y dice, pero ya no, ya, ya ha cambiado. Entonces, ese elemento adrenalnico es importante. Ha cambiado desde la cárcel, ¿no? Sí, es que no. ¿Esa es la categoría de psicópatas? Pues se podría estar, ahora que yo tengo, lo quiero mucho a José, es un tío encantador, sí, muy cariñoso y luego ayuda a la gente, que es lo que le gustaba hacer bullying a los bullies, es decir, a él lo que le tocaba la moral era a los típicos tíos que van de, hay tatuajes, no sé qué, que van de, yo voy chuleando a todos y entonces a esos a los que le gusta José hacerle bullying, ¿no? Entonces, él lo que hacía eso es decir, mira, tú me tienes que pagar, si no me pagas, pues te van a tratar muy mal y entonces le tenían terror a mucha gente y en ese caso podría ser un psicópata pero la verdad es que sí que tiene unos rasgos de empatía muy fuertes. Luego hay otros en esos entornos que son de menos nivel, que son psicópatas claramente, que son gente que se ha dejado también a atracar a los narcotraficantes pero que han sido pues particularmente sádicos en los secuestros, etcétera y que luego los buscan. Entonces, son gente muchas veces que no pueden evitar comportarse como se comportan, es como la famosa fábula, ¿no? Del escorpión creo que es y el tortuga, ¿eh? Y le pica siempre, ¿no? Y le pica y dice, oye, que es mi naturaleza, pues muchos de ellos son así. Entonces hay mucha gente así, igual que hay en el mundo de los negocios, yo creo que también en la política seguro que hay muchos psicópatas, entonces es un poco esa cultura y no son necesariamente esa gente marginal, ¿vale? Que la gente siempre dice la izquierda sobre todo, ¿no? Ingenualmente muchas veces, ¿no? Ese es un tema estructural, claro que hay un tema estructural en varios jodidos, pero no, los delincuentes que he conocido profesionales son como las películas antiguas, es decir, son ontológicamente así, son delincuentes de raza, que diría Perreverte, ¿vale? De raza, es decir, gente que son de clase media e incluso, por ejemplo, y son de clase media y normal y yo te puedo decir un ratio de 100 metros de la zona más pija de cuatro caminos, cinco o seis delincuentes profesionales, ¿sabes? O sea, que es común también. Muchas veces también hay algo en la familia, a lo mejor alguna cosa ilegal en elementos previos, pero muchos de esos son simplemente como las películas de los delincuentes profesionales que no son necesariamente de mundos marginales ni nada de eso, ¿no? Y luego imagino que van haciendo carrera, ¿no? O sea, que uno no empieza ya atracando un banco, sino que irán poco a poco, ¿no? La impunidad y la fortaleza, ¿no? De que no te han pillado haciendo algo y va más allá, la mezcla de la adrenalina, el dinero, el botín, la droga, ¿no? El ir puesto también te embalentonará y te... ¿El impuesto qué? La droga, que el ir puesto también te embalentonará. Sí, pero bueno, por ejemplo, José Panamá no fue un cigarro subido y me aprobó la cerveza, ¿sabes? Depende del grupo, no hay grupos que sí que... Otro grupo de atracadores y demás que sí que están puestos tras las trancas de cocaína y demás, pero tampoco necesariamente también hay mucho tema de droga, de cocaína, de putas y todo esto, pero depende de la persona, depende de muchas personas. En el caso de Narcopiso o en el caso de José Vicente Gerrer 34, son gente antigua de Arguelles y Malasaña que, bueno, que se metieron en el mundo de la droga a finales de los 70, a finales de los 80 y que acabó atracando, siendo atracador en Antuán, en Atracador, había estado en varias cárceles, conocía la banda de los muchachos, que es muy famosa, del centro y luego, pues, es interesante, lo que perdió su número y nunca podía quedar con él y es una pena porque íbamos a hacer, si hacíamos un libro de onda tanto, por lo menos le iba a caer mil pavos, tío, eso después fumar mucha coca y el tío, es que lo puedo, que estoy malo, que no sé qué, yo creo que eso lo tengo que explicar la movida porque entonces yo creo que yo diría que sí, porque solo tengo que explicarme su vida y con eso valdría y mola, o sea, es esa gente quinquillera, digamos, del centro, ¿vale?, de Galileo y todo eso, había la banda esa que te digo de los muchachos que tiene un nombre muy de Periqua Quinquy, ¿verdad?, el círculo de los muchachos, esos eran de la zona Galileo, por esa zona de los ruellos, yo vivía en Galileo, sí, ahí hay zona de atracadores y al Galileo y tal, y entre la gente que iba al Colegio España, ese famoso, que estaba lleno de delincuentes, y, bueno, el Colegio España era un colegio de chavales de pasta que no aprobaban en los colegios, pero muchos de ellos eran delincuentes, o sea, ha habido, los hermanos Alcázar estaban ahí, claro, puedo decirte varios nombres y de distintas generaciones, que no vamos a decir ahora, pero era un colegio que desapareció, pero que mucha gente, pues, por el centro, desapareció de un día para otro, además, me acuerdo que los chavales, bueno, chavales, era más bien un instituto, porque ya eran chavales mayores, fueron un día clase y estaba cerrado, ¿sí?, y habían desaparecido, algún tema financiero y tal, saldrían corriendo con la pasta. Joiñaki, eres de las personas que llevan muchos años sin conectarte a las redes sociales y sigues tirando de un Nokia. Sí, yo creo en un Akat, el que es peor. Pero, yo a las redes sociales sí estoy conectado, pero la droga mala hay que dejarla en casa, ¿vale?, no hay que ir con la droga a todos lados. Esto es droga, a mí no me cuenten rollo, esto también puede hablar del tema del narcopiso, evidentemente ellos también lo usaban, los de Antoine y sus amigos en el narcopiso, es decir, que nos están llamando a nosotros drogaditos, pero aquí todo el mundo está drogado y una de las drogas es esta droga en la que tiene smartphone, ¿vale? A mí no se engaña nadie, vamos, yo te digo que estoy seguro que dentro de 20 años eso dará cáncer cerebral o alguna mierda y yo seré el único que me salvo. Pero, pero sí, yo tengo la droga en casa, pero fuera no, fuera no quiero la droga, además es que tiene estas ventajas realmente, incluso aunque fuese drogadito tiene ventajas, porque claro, si estás terminando los likes no se te acumulan, imagínate que a la gente le gustan mucho los likes porque cada dopamina pues por lo menos cuando vuelves a casa mejor tienes algún like más o sea que ya sabéis lo que pasa es que esta mierda ya ni se oye, ya ni se oye, esto bien y esto tengo que comprarme uno nuevo y me compré uno nuevo y pongo la tarjeta y no tengo guardado los teléfonos y a ver qué hago porque es que a veces que no oigo nada tío y me pasa contigo y me pasa con tu culpa. ¿Tú estás en esa corriente también? No, no, yo tengo un teléfono normal, pero es que vamos normal. Pero cada vez hay más gente que se está pasando y en Estados Unidos casi todas las estrellas y mucha gente y tal. Yo lo pienso, lo que pasa es que luego utilizo las redes sociales por trabajo, ¿no? Y entonces yo tengo Instagram, tengo Twitter, apenas entro, no publico nada porque me aburre, o sea, me genera rechazo porque veo tantos yo y tanta gente poniendo sus nadas que me generan hasta vergüenza ajena de la gente a la que quiero. Entonces, joder. Yo en su día dejé de usar LinkedIn porque veías cosas que ponía la gente y decías, pero tronco, si yo estaba contigo y tú no hacías eso. Bueno, y ahí todavía hay una justificación. No quiero usar esto para buscar trabajo, Vas a buscar trabajo, pero en el otro lado lo único que vas buscando un poco de aceptación o de likes y no sé qué. Pero es verdad que luego lo utilizo para localizar gente, ¿no? Para algunos proyectos en los que trabajo y tal y me vienen y entonces digo, joder, es que quitarmelo y tal y luego sí. ¿Cómo se localiza una buena fuente? Uf, depende. Pues ponga una con mucha pende. No lo sé, no lo sé, ¿cómo se localiza una buena fuente? ¿Tú las tienes? No, ya las he tenido algunas, pero tampoco, no sé, no sé cómo responder. De repente, mira, te voy a poner un caso concreto, ¿no? Del caso de lo que hablábamos con Corina, ¿no? La ex amante esta de Juan Carlos, yo hubo una temporada que me llevé muy bien cuando pasó todo lo de... ¿Con ella? Lo de Botsuana, sí, con ella. Estaba en su casa en Mónaco, he quedado a cenar con ella en Londres. ¿Con el hijo también? Luego ya se cabreó... No, con el hijo. No, con el hijo. No, no llegamos a ese punto. Una vez que se iba ella, que se escapó el rey de Madrid cuando se supone que estaba convaleciente con la cadera rota después de la de Botsuana y se fue a comer con ella a Londres. Y le dije, joder, dile que me invite. Dijo, bueno, se lo voy a decir, pero es que creo que no le gustan los periodistas. Dijo, bueno, dile que yo soy diferente. Y no me invitaron al final. Pero, por ejemplo, en el caso de Corina, yo llegué a ella, o sea, el nombre ya salía, eso, pero ella no quería hablar con nadie y yo conseguí hablar con ella porque a través de localizar antiguos socios de ella en el Reino Unido, yo sabía muchas cosas de otros negocios que ella tenía y entonces ella hubo un momento en que me dijo, bueno, pues para que no publiques tú eso, vente a mi casa en Mónaco y te cuento yo lo que quieras de lo otro. Hablando de historias espías casi, vamos. Y entonces a esos socios, por ejemplo, los localicé, por poner un ejemplo, a través de los registros de empresas del Reino Unido. Me miraba a ver en qué empresas había participado ella, qué otros socios había tenido y luego intentar localizar a esa gente. Por Facebook y cosas esas, yo lo he utilizado mucho también, Facebook se puede utilizar para... Por Facebook también, por Facebook yo he localizado a mucha gente, por eso digo, bueno, que no me lo quito y por Instagram y por LinkedIn. Es que luego está todo el mundo conectado. A mí ahora estoy haciendo una serie documental que es una historia que transcurre sobre la Bolivia de los años 80 y he tenido que estar buscando agentes de la DEA y de la CIA de esa época de Latinoamérica, de todos los que estaban en el Irán Contra trabajando con los narcotraficantes y tal y luego están en LinkedIn. Te lo pone ahí, agente encubierto de la CIA en Nicaragua y está y puedes localizar a esa gente y si no están por Facebook ahora es más complicado porque ahora tú le envías un mensaje a alguien en Facebook y si no es amigo se le va a una carpeta que es donde está que antes sí se podía antes y ahora ya no con lo cual ahora tienes que darle primero a agregar y si ya es amigo entonces ya le conectas pero así he conseguido localizar a gente así con lo cual tampoco es tan fácil quitarse de de la droga esta sí, desaparecer pero si luego lo utilizas pues dices joder es que ¿y tú? bueno yo yo como siempre he sido un vivorcillo pues para mí encontrar gente en Madrid ha sido fácil de hecho todos los macarras interseculares que algunos de ellos yo los conocía de segundas un poco pues era siempre un contacto intermedio digamos un contacto amigo mío me pasaba con el Benji o me pasaba con el Reaca o con quien fuese y luego pues el Facebook lo utilizaba para el contado de un Pacheco cuando tuve que encontrarlo puse oye quien puso un contacto y no sé quién me dio creo que está en una residencia ahora está en una residencia porque ya tiene demencia senil yo creo pero vamos cuando yo conocí pues justo cayó muchísimo a partir de ahí incluso un poquito antes me decían un amigo suyo pero vamos usiré por ejemplo Facebook poner oye alguien que tenga el contacto de esta persona y funciona que a lo cual alguien dice Facebook eso no es auténtico da igual tú tienes que encontrar la persona Facebook te sirve para encontrar mucha gente y luego pues eso muchos amigos en común luego un libro que es Macaray Ibéricos que tiene tan cosas de Barcelona pues mucho de ello lo hice por teléfono ¿sabes? y pues eso es moverte un poco de contacto en contacto normalmente es uno o dos contactos es bastante sencillo si te pones a ello y yo en mi caso pues aparte como él se ha salido mucho de joven y tal pues siempre tenía amigos en común con toda esa gente que a lo mejor un historiador que es un empollón que está ahí en el departamento de historia no tiene calle ni tiene calle ni tiene cojones ni tiene lo que tiene para ir ahí y claro algunas veces da miedo claro cuando tú contactas con el Panamá pues tú ves imágenes he acusado de asesinato he acusado de esto lo otro con una cara así en la foto ¿no? entonces ahí fue el hijo que me puso un contacto conmigo porque había leído mucha gente seculares y ahí tienes que tirar para adelante si quieres hacer la movida entonces no sabes y cuando fui a ver los tres era todo lo contrario a la hora de hablar con él era extremadamente cariñoso y simpático y ya le había caído yo bien por el libro porque me decía yo ya me di tu libro y ya sé quién eres entonces eso es muy importante ¿no? que tienes o sea que salió de él sale de él lo del querer contar en este caso sí, sí él ya tenía un libro que es como novelado pero muy pequeñito y yo creo que él estaba interesado y yo estoy interesado yo creo que él quiere tener un impacto cultural él ya ha hecho lo que tenía que hacer en el mundo este y yo también como escritor quiero que tenga impacto en su historia y bueno y estamos trabajando un tío muy inteligente un tío leído un tío que escribe un tío que escribe unas cartas muy buenas y hemos hecho todo el libro a base de cartas porque fíes, preso fíes son los de máximo seguimiento estos más peligrosos y entonces las cartas son a boli ¿sabes? a mí siempre me ha llamado mogollón la atención que que la gente que llevas en tus libros joe yo a lo mejor si hubiera sido un tío chungo con 25 años con 50 no me van a no me van a gloriaría de ello ¿no? sí y tú contactas con gente que se van a gloria de ello y que les mola y que resumen de ello hay varios tipos de personas hay tipos de personas o sea ¿has encontrado con quien te dijera oye mira yo hice eso pero lo tengo olvidado sí que me he encontrado claro hay gente hay gente que es un rojo de persona y lo siento ¿sabes? claro da igual si es esto o si es delincuente o no delincuente hay gente que quiere hablar de esas cosas hay gente que no quiere hablar algunos hay que tirar de ahí puedes y a otros simplemente no quieren saber nada ¿no? entonces para mí me gusta encontrarme gente que si quiere saber que se van a gloria como el francés ¿no? el Loic de la panda del moco y cosas de estas entonces a mí me viene bien en el caso de Loic es más van a gloria que es digamos un vicio que tiene un poquito ¿no? que es amigo mío y le quiere mucho pero el caso de José no es van a gloria yo creo que le gusta leer le gusta escribir y quiere que se sepa su historia sí y la historia es increíble la historia es asociada como dice este logiorista la verdad la realidad supera la ficción con creces tú coges una abuela la empiezas a entrevistar a la abuela que sea y te va a empezar si es una buena persona que cuenta historias bien te vas a flipar y yo creo que los grandes novelistas casi todos los libros las tramas y demás las socan de la realidad ¿sabes? porque hay veces que dice que no es cuestión de imaginación ellos no van a decirlo ¿no? pues cuando intentan la primera escena de Reservoir Dogs es lo que hablaban en el videoclub en el que trabajaba en Los Ángeles y entonces se mosqueaban un poco sus colegas porque coño si esa conversación sobre Madonna que tienen los delincuentes las tragadoras era la que teníamos nosotros ¿no? entonces esas cosas pasan todo el rato ¿no? todo el rato el libro estoy muy orgulloso del libro este de Narcopiso digamos sobre Narcopiso y otra novela que he escrito sobre los serianíes en los años 80 por el uso del lenguaje ¿no? de que es un lenguaje que he obtenido de la vida real ¿no? y eso es interesante que son expresiones que muchas veces ya no había oído ¿no? en serio no en sirio o pim pam pum o chorrada de estas que hay un montón de frases curiosas y llamativas de hecho el propio Antoine que es el protagonista pues dice una poesía una poesía que que pues registrar esas cosas a mí me gusta mucho ¿no? es una registración hoy en día la gente en Google ¿no? y los periodistas muchas veces y entonces es una especie de matrix que hay que romper y que hay que sacar y hay que como hace él o como hace muchos otros periodistas muy bien hecho es ir a las fuentes hacer trabajo de campo que no todo el mundo hace porque tiene miedo porque es un coñazo por lo que sea pero a mí yo al final me he habituado tanto que me encanta ¿no? o sea generalmente o sea tener que buscar a un tío ahí de Badea eso es más pesado pero pero ir a entrevistar a la gente cuando ya la tienes y tal es un placer para mí no es mi forma de vida entonces para mí lo haría igualmente a veces escribo varios libros al mismo tiempo a lo mejor he escribido muchos libros porque un libro lo estoy escribiendo en mi casa y el otro lo estoy entrevistando todo lo que me pasa en mi vida ¿sabes lo que decir? entonces entrevistarlo luego se puede usar para un libro y también es trabajo es avanzar también sin tener que estar meditando sobre ellos ¿nos has contado que tienen ya cuatro libros preparados? tengo cuatro libros ya ahora este narcopiso sobre el narcopiso que sale ahora que pueden conseguir ya incluso en Vencejo Ediciones si lo quieren o en pedir en las tiendas en su librería Confianza digamos luego en septiembre sale un libro sobre bufones sobre la risa sobre cómo la regla de bufones es el que te dice la verdad y que la risa es la que dice la verdad y por qué ahora la ideología quiere interferir con los bufones con los cómicos actuales o sea que vuelves un poco a eso es hacer un poco más filosofía luego tengo el libro del Panamá Vida de un fuera ley que es un libro gordo y potente con tralla es como resolver todos en español digamos al menos de las historias que cuenta que son todas reales y luego tengo una novela que se llama Los iraníes que estamos ahora vendiendo y que es sobre la corrección de España en los años del 83 con los iraníes que llegaron de la de la revolución de Jomeini con el señor un señor que hemos hablado aquí que también puede que aparezca y tal pero es una novela es una novela eso es todo inventado pero bueno algunas cosas son reales y el lenguaje con Kasogi ¿eso qué es? ah no dices un señor del que hemos hablado si uno que hemos hablado de España que a lo mejor es el último el último malo nunca se sabe y entonces bueno se me han dicho que detrás del tráfico de hachís en Marruecos estaba el rey de Marruecos el que permite salir aviones sí no necesariamente hacer eso pero sí que era amigo de Shah que murió antes del 83 pero bueno ahí puede haber algún tinglao político y tal o sea que hay mucho yo no sé no sabía lo que era la novela negra yo pensaba que era un thriller entonces me decía un amigo no eso es que todos son corruptos pues yo he escrito la novela negra ha ido poli bueno está la mafia policial ¿sabes? está Aníbal que es cartaginés bueno ya Aníbal que es uno de la mafia policial que los pillaron en el 83 por lo del nani o sea que hay mucho tema yo confío mucho en la novela no es una novela muy gruesa me ha costado mucho escribirla porque odio me cuesta escribir novela pero luego estoy contento con el resultado y creo que puede funcionar muy bien porque se llama las hañas de los 80 los rockers salen grupos reales pandillas reales gente reales francés a lo mejor aparece esas y cosas de estas y las plataformas ahora son un futuro para vosotros como escritores también y como investigadores y como es complicado yo lo estoy viendo muy complicado yo esperaba que las plataformas fuesen como Estados Unidos que es true crime o historias desconocidas desenterrarlas que es lo que hago yo y sacarlas y no aquí quieren a Marujita Díaz a Kiko Matamoros a tienen Sálvame en Netflix es decir yo creo que están están usando el tema Telecinco el tema básicamente de Sensacionalista un poco de Marujero más que realmente hacer algo porque si no es famoso si la persona que tú quieres hablar no es famosa como yo sé como los rockers que yo hablo pues hay entonces no nos vale es decir que es una cosa que sale entre cinco que sale en la tele y si no no vale para nada y luego hay gente trabajando en alguna de esas series que es tremendo o sea viene una tía para preguntarme por nazis le doy el contacto y luego me dice mi colega nazi que me está poniendo a parir y la tía no tienes ningún contacto con el nazi llama a tu primo llama a tu primo que tu primo te ponga en contacto con otros tío o sea luego lo que están haciendo muchas veces son para ya pero si siempre tienes que sacar a un famoso es el rollo famoseo básicamente entonces a mi me da pena porque en Estados Unidos es esa trama que descubre un agente de policía y va tirándole el lío y acabas haciendo una cosa de true crime perdona y tu sabes más que yo de eso vamos no 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 si lo que se busca si es o famoseo o personajes famosos para hacer hablando de la no ficción del documental por ejemplo o personajes famosos que ya está todo exprimido y hay cantantes que tienen un documental y no merecen ni tener un disco y ya tienen su documental y todos lo tienen porque es como lo fácil de hacer o el true crime que es el buscar un asesinato que tenga mucho morbo y tal aunque la historia sea mínima pero que se pueda contar eso y más allá de eso está la serie esa de crímenes si que está muy bien bueno yo se la he visto en algún capítulo y esa la han hecho muy bien porque eso sale de TV3 además con Carles Porta y es una serie cojonuda vamos si te gusta el género pero que está muy bien hecho y participan todos además que es complicado que luego en España te hablen los policías los jueces los fiscales etcétera y que consiguen participar en todo está hecho con gusto pero es que claro si todo al final es true crime tú te metes en Netflix y todo son true crime pero ya no es siquiera españoles porque a lo mejor es español y te digo pues tiene el morbo de la cercanía pero aquí es un secuestro de California o una no sé qué de Nebraska consumo por consumo a mí eso no me parece mal si lo produjésemos nosotros más pero el problema es que quieren caras famosas eso es lo que me sorprende a mí buscar caras famosas y del mundo del manujeo sobre todo es lo que yo veo entonces me entristece porque además parece que te va a pasar con todas las plataformas que tampoco son muchas ¿y en la ficción a ti no te ha salido ninguna oportunidad ningún proyecto yo he intentado alguna cosa y estamos intentando alguna cosa a ver qué pasa también estoy pesimista porque ha habido algunos rechazos de alguna cosa que también te entra la mala leche pero bueno es lo que hay y algún proyecto hay pero claro la ficción también es más difícil casi que debería ser más difícil porque es más cara claro tienes que pagar los actores sí, sí, claro es más cara y luego según en qué momento si lo haces hoy día vale pero si no ya es época si te vas a los años 80 y hay que reconstruir todo eso pero aún así es como una continuación del cine kinky y todo el mundo exactamente y luego a mí me llama todo el mundo a mí de los productores pre-plataforma los que luego lo venden a la plataforma me llama todo Dios a mí me han llamado 10, 15 personas para la Pantamoco y más gente lo tenía vendido ya lo que era opción del libro pero que luego sí que la gente que son productores que quieren hacer las cosas sí les gusta eso y lo ven así como yo lo veo pero a la hora de comprar pues a mí me han contado alguna vez de ver una persona y decir que era una jefaza hija de no sé quién entonces le dice oye, ¿qué vamos a hacer la Pantamoco? y decirle a la tía ay, pues yo veraneo en la costa en la costa Cantábrica ¿la vamos a hacer en la costa Cantábrica? ¿qué es esto, tío? es una banda de Madrid vamos a hacerlo de los 80, tío no es porque tú de vacaciones en donde sea es decir es una cosa una visión pues yo sé de productor de película de españolada y con el puro ¿sabes? ¿qué dices, tío? ¿qué estoy diciendo? yo lo de la Pantamoco fíjate si lo veo un proyecto muy ¿sí? o sea, factible sí, sí me ha llamado a todo el mundo pero ya han rechazado alguno ya veremos bueno, claro es que no depende de la productora depende de la plataforma la productora va con el proyecto a la plataforma que al final son cuatro plataformas y está todo el mundo proponiéndole ideas yo sé que he rechazado una pero es algo diferente al menos porque luego ves las cosas que se hacen y muchas son repetitivas bueno, a los Lucas le rechazaron la guerra de las galaxias en todos los estudios y luego arrasó con todo o sea que sí, no, ojalá hay que apretar y yo apretaré yo quiero abrir otras opciones para mí como escritor es complicado yo vivo de escribir vivo de escribir libros y de artículos bueno, los dos vivís de escribir bueno, yo no vivo de escribir si tuviera que vivir de escribir no bueno, de escribir de colaborar yo hubiera venido con un tupper para llevarme la tortilla yo vivo de los adelantos y las opciones y todo esto estoy viviendo pasa que claro ahora quiero ir más allá para abrir más la movida ¿sabes? y escribir en el mundo y ya está porque es toda la radio y ahora no estoy ni en la radio pero estoy sobreviviendo pero ahora ahora estoy necesitando estoy necesitando pero bueno se va a hacer una novela gráfica de macarras interseculares que saldrá en 2026 o 25 o sea, hay muchos proyectos hay muchas cosas entonces yo lo que hago escribir mucho y hace mucho entonces ya se me estoy pasando porque al final tengo hasta el 2028 pillado de libros entonces habrá un momento que no sé si pasará algo o no pero bueno tengo una gente que me ha venido muy bien una gente literaria canadiense que conseguí hacer a través de un delincuente curiosamente ¿cuál bien? sí yo tenía mucho miedo y al final del delincuente me dijo solo dos libros si lo haces con mi agente entonces así encontré mi gente para que la gente vea que en la vida hay que echarle hay que ser valiente porque encuentran las cosas más y me ha venido muy bien porque la tía da muchas ideas se mueve mucho y estamos haciendo bueno, voy a hacer un libro que estoy ya trabajando que es el último macarra que es mis experiencias en el mundo del macarrismo y delincuencia que eso es Falcon Crest o sea, hay mujeres sexo, droga, rock and roll líos bueno, ese es mi gran libro que estoy trabajando ahora que acabaré para el verano o septiembre y eso no tengo que consultar a nadie porque me acuerdo de todo y bueno, me ha pasado la aventura es una aventura es una especie de aventura que a veces la cosa cuando te atreves a hacer ciertas cosas la vida se pone interesante y parece una obra literaria qué bueno es curioso, sí oye, pues vamos a tener que ir terminando ya porque David tenías tú y hay un poco de prisa para marcharte y además por eso habíamos hecho un formato desayuno para que no tuviéramos que parar a la hora de hacer el postre joe, pues muchas gracias por venir y acompañarnos en este desayuno David muchas gracias me gusta por invitarnos muy a gusto sí, me he quedado con ganas del rabo de toro algo más contundente yo le diría 30 de algo salado 30 de algo salado Carlos tortilla y porra estamos bien encantados me he puesto morado ya yo estoy lleno así que nada pues nada que tengáis mucho éxito con vuestros nuevos proyectos heredarás mi reino de David López Canales San Vicente Ferrer 34 de Iñaki Domínguez que no tenemos una salida pero vamos ya podéis pedirlo en Amazon debería estar hoy o menina o en todos tus libros y demás pero vamos en cualquier librería lo podéis encargar si no oye, como escritores sois partidarios de comprar en Amazon no, pero bueno pero bueno es lo que todos tus libros yo compro en Iberlibro Iberlibro también parte de Amazon creo pero bueno por lo posible el libro la compras también a la librería si partidario de comprar en librerías y además de pequeñas librerías si puedes ir a algún amigo mejor porque tampoco hay prisa por tener o sea, yo ahora pido el libro de Iñaki lo tienes esta noche antes de las 11 pero tampoco lo necesito tener esta noche prefiero irme a la librería de un amigo y decirle pídeme el libro pues en cuatro días lo tengo el problema que tengo yo es que yo leo muchos libros en inglés muchos libros descatalogados en inglés esos libros aquí no los tienen ninguna librería entonces yo por eso voy casi siempre a Iberlibro porque esos libros solo pongo seguirlos ahí algunos los están traduciendo muchos Capital Swing traduce muchos libros de que yo me habría leído en el pasado pero hay muchos libros que no están traducidos que son muy interesantes y que es normal que no sé que no va a traducir todo entonces en Iberlibro si se puede comprar y lo compras a la librería también o sea te envía a la librería pero creo que tiene un porcentaje o es de Amazon no sé qué rollos o sea que Amazon ahí copa todo por supuesto si puedo compro también si es un libro español pues lo compro en la librería si yo al lado de mi casa en mi barrio en Ferraz está la librería en la Lef y es una maravilla tiene de todo tenía tu libro ah si pues mira mira que bien ayer pasé justo antes de ayer pasé con el coche por ahí y vi el escaparate además y bueno el escaparate por fuera suelen tener los tuyos siempre porque tienen una vitrina del escaparate dedicada a literatura oriental y tus libros siempre y luego ese vuelo que va y dice a ver cuántos libros tienes míos aquí puestos no intento no mirarlo pero siempre mira siempre es frustrante yo tengo otro libro que es la historia de Monser Alcazar que era uno de los grandes traficantes de armas de la Marbella el traficante se llama el libro y está muy bien porque es una historia no solo cuenta su historia sino otras historias y cuando salió me fui donde fue la FNAC yo creo ah si tienen el libro y no lo encontraban y ya estaba en una sección que era asuntos militares dije joder su puta madre pues esto es como si no estuviera o sea quién va a venir aquí quién es el friki que venga aquí a mirar asuntos militares no quiere este libro viene buscando de los ejércitos de Hitler un tanque o las estrategias o las estrategias o la batalla o la batalla o la batalla de las Ardenas o la historia de un traficante de Marbella de la Jet Marbelli entonces es como ya intento no mirarlo mucho porque no es y te cabrea si no estás bueno te llevas un disgusto luego ya pasa porque ya estás acostumbrado pero para qué pero bueno tu libro estará bien distribuido está con Penguin estará muy bien distribuido sí espero que sí pero no sé luego es un tema delicado luego depende de de las librerías si se atreven a ponerlo si no quieren ser críticos con la Casa Real o sea todavía hay mucho tabú con eso sí hombre yo mucho menos seguro que antes no por lo que estabas diciendo tú que ahora parece que le están sacando una mierda que por ahora no se le ha sacado antes sí pero si saca la de Juan Carlos no la de Felipe ya ya claro como que ya pasó su momento Felipe habrá que dejar que la genere que no ¿qué crees que no la ha generado a lo mejor? nunca sabemos ¿qué años tiene? 60 años 54 no creo que tiene muchos ya 55 tiene más de lo que yo pensaba cumplió la semana pasada 56 me parecía mucho vamos me parecía yo siempre lo había visto más joven 56 años oye que yo tengo 52 ya lo sé ya lo sé pero claro es viejo yo te conozco hace poco todavía tengo esa imagen del príncipe como el príncipe digamos como el príncipe que va a estudiar en la universidad ya vamos a ser príncipe todavía claro yo lo veo como el príncipe todavía los futbolistas estos que empiezan con 16 años ¿cuántos años tiene Raúl? 27 pero si le llevo viendo 30 claro claro es como puede tener solo esos años y lleva toda la vida ahí bueno pues Iñaki David David Iñaki muchísimas gracias por venir por haber aceptado nuestra invitación a que presentéis vuestros nuevos proyectos siempre es un honor que repitáis muchas gracias y espero que que en un futuro volváis a repetir y eso será que ya sabes que yo tengo el libro para la un t habrá rabo de toro bien ya lo dejamos aquí cerrado y sobre todo si volvéis aparte de porque os apetezca y porque somos amigos pues es porque tengáis proyectos chulos para para contarnos para contar ojalá muchas gracias pues muchas gracias por haber venido muchas gracias a todos los que estáis ahí viéndonos y escuchándonos y nos vamos a despedir con una canción que antes Fran y yo nuestro técnico al que saludamos desde aquí hemos decidido que va a ser la canción con la que habitualmente vamos a despedir nuestros programas a partir del programa pasado y es Mucho tiempo contigo del último disco de Niña Polaca que en el fondo es lo que queremos que paséis mucho tiempo con nosotros hasta la próxima Quiero comerte beberte nadar en tus ojos correr por el monte morirme de ahogo notar como ardes en julio y agosto y aún así abrazarte y sudar como pollos dar otro paseo por algún sitio viejo que con esta luz todo parece nuevo descubrir ciudades que ya conocía morderte en el cuello odiar la policía me aburro ¿qué haces? nos vamos de viaje escucha a este grupo que me ha hecho acordarme de cuando bajaste sin conocernos a ese garito de Galileo tengo tantos planes pa' llevarte pero me robaré al mundo lo grande quiero que vengas a pasearme peñarles de cosas que sean flipantes quiero algún vuelo que nos lleve al río quiero contarte que hasta que llegaste no estaba también ni siquiera aburrido quiero pasar mucho tiempo mucho tiempo contigo no negaré que me he sorprendido al verte llegar cuando me has sonreído ¿qué coño es el miedo? eso no va conmigo cruzar siempre en rojo es más divertido dime cariño ¿de dónde has salido? ¿dónde estuviste este tiempo escondido? puedes hacer lo que quieras conmigo toma mis llaves mi casa mi piso dame un derrape por las que bañe dame un domingo tirado en el parque si en realidad no volveré a verte pero ha sido un placer encontrarte tengo tengo tantos planes pa' llevarte quiero ver Roma en algún volo grande quiero que vengas a pasearme que me hables de cosas que sean plifantes quiero algún vuelo que nos lleve al río quiero contarte que hasta que llegaste no estaba también ni siquiera aburrido quiero pasar mucho tiempo mucho tiempo contigo mucho tiempo contigo mucho tiempo contigo lo que tengo que tengo es lo que es todo lo que en el todo me lo que lo que es lo que que yo para